Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches según cuando veas este vídeo y bienvenidos al canal de Toca Ya lo veis ahí, una nueva cuenta, no vayas por ahí, la cuenta con la que jugué mucho tiempo a mi amado Call of Duty de la época Bueno, estamos aquí en Bikendi con el equipo, con Paxman y con Fuse y un servidor, por supuesto Bikendi, donde las C4 son maravillosas, cuando sacaron las C4, no las de Karakin, las C4 del juego normal, las gordas, las que petan fuerte, las que hacen pupa Está muy guapa, está muy guapa la C4 cuando revienta, así que no digo mucho más, espero que lo veáis, que compartáis, que le deis al like Que disfrutéis de la partida y, por supuesto, como digo siempre, sed buenos y para vosotros, luteadores Me mata uno, sí Y el rojo de cuando lo tengo, vale La escalera Uy, lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo ciego si puedo Uy, lo he visto, lo he visto, lo he visto y el ranker si lo ponen en primera jugare oh Luisito en la casa de la derecha falta una todos, ¿no? y así coño si lleva las del 7 pillo de ladril o sea, suelto las del 5 tantos en el muerto de la esquina no, quiso jugar con nosotros la liga pero era muy malillo era muy malillo el coche, ¿no? que iba alante ¿es larga o cerca? en las casas ah, vale, sí, lo veo, lo veo, lo veo sí, están en las casas y me tenemos que ir cortando, eh 50 segundos oh, atacas si atacas voy, eh si atacas corto eh, si no les dejo un C4, eh no me rematas, cabrón, nadie no me rematas, cabrón, nadie le dejo un C4, eh le dejo un C4, eh va a salir, eh no me acerquei, eh esto no se entera, si esto no se entera, si qué te entera, si esto no se entera, si esto no se entera, si está en el mundo qué me acerquei ¿todos? oye ¿todos? ¿Qué es lo que pasa? Joder, ¿qué? Sube la loma esta, ¿eh? Lleva una... Joder, viene otro... Joder, viene otro... ¿Eso es otro, no? Vale, derecha otro... Vale, falta una, dere, falta una... Vale... No, se ha... Se ha pirado, se ha pirado... ¡Pah! ¿Esa está dentro, Adri? Esa... Uf, no está dentro... Podemos ir a la pared esa, si quieres... ¿Quieres humo? Ah, pues ya está, si está dentro... ¡Bua! ¡Bua! ¡Hasta la mierda, coño! Podemos ir poco a poco, ¿eh? Es que es locura, ¿eh? No, ahí está fuera, tío... Está fuera ese... No, tenemos que ir al campo... Al muro... Voy a meter el estirador, ¿eh? Voy a meter el estirador, ¿eh? Vamos, 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 vamos... Voy a meter ese... ¡Ah! Vamos, vamos, vamos... ¿Cóximo? Vamos... ¿Te quieres... ¡Eh! Adelio, va a entrar alguien de aquí... por la puerta de la izquierda... 7 tíos aquí dentro, tío ¿en serio? ¿tienes humo? va a tener que tirarlo e irnos a la piedra esa, eh, Adri ¿es la piedra esa que hay a la izquierda? ah, esto es dentro del camponcito tírala, tírala ya, tírala ya para la izquierda letra la izquierda oh, ¿no? aquí dentro tiene que haber uno muerto ese, quedan dos que buena madre si? no hay nadie vamos hay